... Voy a dar cuenta del decreto firmado con fecha de hoy y que hay que dar cuenta el próximo pleno, que por cierto será el día 28, no el 30 como habíamos dicho, para aprovechar que hay que hacer el pleno del sorteo de las mesas electorales y hacemos uno solo con los dos asuntos. Entonces, en ese pleno, este tema de las delegaciones y los miembros y facultades de la Junta de Gobierno es un decreto que firmo con fecha de hoy y lo que se hace al pleno es dar cuenta. Luego el pleno tiene que decidir otras cosas, ya con una propuesta que haremos y que lo haremos con los grupos, sobre otros asuntos que se ven en el pleno de organización, como es el número de retribuciones del personal de confianza, el número de personas liberadas, el número y composición de las comisiones informativas. Y creo que ya está. Bueno, y sí, te he dicho el número de liberados y las retribuciones, el número de personal de confianza y las retribuciones, el número de comisiones informativas y la asistencia a pleno, comisiones y asignaciones a los grupos políticos. Bueno, entonces los decretos que ya digo, que lo que se hace es dar cuenta y como yo os había comentado, el día de la toma de posesión conviene hacer cuanto antes porque, bueno, entre otras cosas, porque estoy todo el día firmando papeles yo ahora, porque tengo que firmar todo lo de Hacienda, todas las facturas de todos los concejales, todo lo que firman los concejales, ahora lo estoy firmando yo, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues para que la gente ya se ponga a trabajar, la idea es que sucesivamente cada concejal pues tenga una comparecencia, cada concejal o concejala, pues explicando un poco las líneas principales de sus delegaciones. Y paso a numerarlas. Raquel del Puerto Carrasco, portavocía y gabinete de prensa, estas son las firmas. Portavocía y gabinete de prensa, agenda urbana, régimen interior, contratación y administración electrónica, atención al ciudadano, gobierno abierto y transparencia. Juan Manuel Forte Morán, obras públicas, servicio de aguas, servicio de alumbrado, servicio de alumbrado público, edificios municipales y parque de obras. Tamara Rodríguez Mesías, objetivo de desarrollo sostenible y medio ambiente, parques y jardines, cooperación al desarrollo, festejos y radiocomarca de Barros. Domingo Cruz Rebiriego, acción y promoción cultural, juventud y participación ciudadana. Juliana Estela Mejías Peñato, economía de senda, fondos europeos, seguridad ciudadana, protección civil, igualdad y protección animal. Saúl del Amo Enrique, desarrollo empresarial, innovación, formación y emprendimiento, agricultura y recursos humanos. Isabel Ballesteros Guerrero, servicios sociales, infancia y familia, diversidad funcional e inclusión, mayores y vivienda. Pedro Manuel Álvarez Franco, educación, servicio de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, asuntos taurinos y transporte urbano. Josefina Barragán Merino, urbanismo y patrimonio, comercio y mercados, turismo y hermanamiento. y Francisco Javier Arroyo Domínguez, deporte, salud y consumo y cementerio municipal. Por otro lado, los miembros de la Junta de Gobierno local serán, la presidiré yo, y estarán Raquel del Puerto, Juan Manuel Forte, Yuli Mejías, Josefina Barragán, Saúl del Amo, Pedro Manuel Álvarez Franco y Francisco Javier Arroyo Domínguez. Como veis, y aparte de las preguntas o las dudas que tengáis, hemos agrupado, como yo ya había anunciado, si la mayoría de los concejales siguen con las mismas delegaciones que ya venían ejerciendo, pero ha habido algunos cambios y se han incorporado las que eran ejercidas por los concejales de Ciudadanos en un poco los distintos concejales. Digamos, como temas, por así decirlo, distintos al anterior, bueno, no aparecen, si veis el de hace cuatro años, aparecía Infetiva y Museo del Vino. Aquí no lo decimos, pero Infetiva dependerá de desarrollo empresarial, es decir, de Saúl del Amo y Museo del Vino dependerá de turismo, es decir, de Josefina Barragán. Tampoco aparece empleo que aparecía anteriormente, porque realmente empleo, nosotros tenemos lo que es el empleo propio, recursos humanos y lo que es, todo lo que es formación, escuelas, talleres, cursos a desempleados, etc. Realmente, cuando ya desapareció de aquí la comisión de empleo, que era, vamos a decir, el empleo social, no tiene mucho sentido el que tengamos esa concejalía. Digo que aparecen cosas, bueno, que ya están, pero como yo decía, queremos darle relevancia. En primer lugar, la agenda urbana, que la coordinará Raquel, y aunque es transversal, fundamentalmente afecta a urbanismo, afecta a servicios sociales y afecta a desarrollo empresarial. Son los tres ejes y a régimen interior por la parte de la gobernanza. Son los cuatro ejes de la agenda urbana, pero, digamos, la coordinación corresponderá a Raquel. A Tamara se le asigna algo que ya venía ejerciendo, ella es la representante en FELCODE, ¿no?, de cooperación al desarrollo, que, bueno, no es que tengamos muchos proyectos, próximamente presentaremos uno, pero que realmente, ya lo anunciamos en otro programa electoral, queremos incrementar en lo posible. hay ONGs locales que están haciendo muchas actividades en muchos puntos, fundamentalmente, de África. Tampoco aparecía, pero lo llevaba Yuli, protección animal, es decir, ella llevaba, lo decíamos, la perrera, evidentemente, la protección animal incluye perros y gatos y no solo la perrera. A Isabel Ballesteros, aunque también, como digo, en cierta manera ya se llevaba a través del programa de Familias o Propefame, se denomina la concejalía también como Infancia y Familias y otro apartado que también ella estaba llevando, que era todo lo que tiene que ver con la discapacidad, aunque, digamos, por tener una nomenclatura más actual, le llamamos Diversidad Funcional e Inclusión. También se mete a Manolo Álvarez el transporte urbano, que bueno, que es una cosa que tenemos, que ahora además hay que trabajar en ese nuevo contrato y que la verdad es que estaba un poco sin una asignación clara, ¿no? A veces dependía de policía, a veces lo llevaba yo directamente, pero será el responsable. Si es verdad que, por ejemplo, estoy viendo patrimonio, antes estaba escrito Hacienda, yo entiendo que es mejor que esté escrito a Urbanismo, separamos Urbanismo de Obras Públicas, Obras lo llevará Juanma, Urbanismo Josefina, a veces tiene relación, pero muchas veces son cosas totalmente distintas. En desarrollo empresarial, es decir, queremos meter todo, también había una delegación antes que se llamaba Polígonos Industriales, todo lo que tiene relación con la industria, con la agricultura, con la innovación y fundamentalmente en lo que nos hemos planteado de tener ese foro empresarial con los empresarios locales, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más reseñable, evidentemente, si observaréis, y yo creo que, como hemos dicho muchas veces de broma, la ley de paridad, en lugar de garantizar un derecho a las mujeres, lo que nos brinda a los hombres de que tengamos una participación, veréis que se le ha dado a las mujeres que forman el equipo de gobierno labores importantes, a veces hay roles que que digamos a las mujeres se le asignan determinadas concejalías y a los hombres otras, yo creo que están perfectamente capacitadas, Julie, por ejemplo, ha demostrado en Hacienda y por eso se le encomienda todo lo que es la policía, protección civil, tráfico, o a Josefina Barragán, urbanismo y patrimonio, que también parece que es una concejalía que tradicionalmente han llevado hombres en la ciudad, yo que eso quiero destacarlo, Julie además pues será de la concejala de Hacienda y de Fondos Europeos y de Seguridad, también la concejala de Igualdad, ¿no? Al final es una área más que lleva el ayuntamiento y por eso se mete, es decir, para que haya un responsable específico, es verdad que nuestra idea es, bueno, primero tuvimos en época ya de campaña que solventar un problema, que la empresa decía que cesaba en su actividad, le convencimos para que siguiera, porque va a haber un trastorno importante para una parte de la población fundamentalmente personas mayores o personas no tan mayores que tiene que ir al hospital Tierra de Barros y al hospital, es decir, por la ciudad puedes andar que no es malo, ¿no? Cuando llueve o hace mucho calor pero ir al hospital es que hay un tramo que tendría que ir por la carretera andando aparte de la distancia, ¿no? Y la idea, por supuesto, ya lo iremos explicando en cada concejalía es que haya un nuevo contrato donde todo este tema pues ya no nos queden dudas ni nos queden esa situación un poco ahora que estamos que no es una situación digamos con arreglo a lo que debe ser una contratación sino que es una subvención que se le da a la empresa y que lo que realmente hay que hacer es un contrato o de servicio o de concesión de servicio. Es un tema que tenemos que negociar, que hablar ojalá lleguemos a un acuerdo con 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 los demás grupos políticos y el pleno es el que decide no lo decido yo nosotros podemos tener hasta 10 liberados 10 liberados ahora mismo teníamos 6 los liberados o sea el personal con dedicación exclusiva lo llamamos liberado está regulado por ley te dice cuál es la retribución máxima sea alcalde o sea concejal cuál es la retribución máxima y cuántos puede haber en función de la población nosotros estamos en el tramo de 20 a 50 mil habitantes nosotros nosotros podemos tener hasta 10 liberados totales y lo mismo pasa con el personal de confianza el personal de confianza tenemos ahora mismo 6 y la ley en nuestro tramo de población permite hasta 7 si es verdad es que en la legislatura pasada empezamos con 6 anunciamos que en los presupuestos del 2020 habría uno más luego verdad que vino el COVID y ya nos apañamos como estábamos pero eso hay que aprobarlo en pleno y lo diremos allí ¡Gracias!